las etiquetas acá las estoy colocando esta es diva sosa se hijo a lindísima le coloqué el color este color de magenta picos porque la flor es magenta de la feijoa tenemos que limpiar muy bien antes de colocar él es la etiqueta estas etiquetas yo las diseñé pero no la imprimí acá en la casa porque el papel imprimirla en casa es difícil porque esta es dorada y en negro es muy difícil entonces tuve que mandarla a hacer profesionalmente vista prince acá en reino donde vivo hicieron un buen trabajo la verdad caras son costosas muy costosas pero valen la pena 500 etiquetas no sé si las ven aquí todas estas etiquetas el rollo y me costaron 700 dólares pero como les digo lo bueno es costoso así que me fascinan y es lo que cuentan son lindísimas la verdad porque eso estas tres son de tibasosa feijoa y ahora éstas villa de leyva y clínense que queda lo más lo más derecha que se pueda pero ahí quedó bien así queda perfecta linda y le he dado este color a la de villa de leyva ahora ésta es también le coloque un color verde pero un verde más intenso esta es para nevado el cucuy esta tiene la vender tiene eucalyptus fray lejón una esencia lindísima esencia que calma nevado del cucuy eso es lo que uno siente cuando va a visitar este lugar cuando estuve en vacaciones hace en octubre lo visite y omiga una tranquilidad es un sitio de pura 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 terapia un sitio espiritual divino entonces por eso decidí hacer la vela así una vela relajante una vela con propósito una vela que lo realmente lo hipnotiza a uno entonces voy a hacer una vela igualita tiene uno cuidado que no le quede cera o algo pero así tenga uno cuidado le deje el plástico a mí me pasa le quedan peces un poquito de cera entonces tiene uno que limpia 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 con alcohol esta mira si ve como quedo acá le coloco alcohol y esto le va a quitar inmediatamente la cera limpia muy bien todo y con esta punta limpiamos el otro perfecto ahora estas son más grandes estas son de 10 onzas entonces esta tengo que colocarle la etiqueta pensando en dos pabilos que son dos entonces tengo que colocarla acá si? en puro la mitad de los pabilos entonces tengo que limpiarle el recipiente lo limpio y lo cuadro de tal manera que queden los pabilos mirando hacia la etiqueta estas son un poco más difíciles porque el recipiente es más grande pero ahí quedo bien ya mire esta si gracias a dios quedo perfectamente limpia no se me corrió el plástico ni nada bueno good ahora le voy a poner esta ok entonces tengo que mirar los pabilos están acá entonces tengo que colocarla ahí y que queden perfectamente bien y que queden perfectamente bien ahora continúo con esta de sus es esta misma azul juz es el padre de los cielos me fascina ese nombre griego juz el padre de los cielos esta es de oh my gosh tiene puras notas masculinas deliciosas deli deliciosas esta le fascina a la gente no se si es delicioso a mi también me gusta muchísimo pero wow nunca pensé que la gente le fascinara esa esencia tanto tanto es una esencia elegante ahora continúo con tierra del sol oh my god estas son ya les en el video anterior les conté la historia de tierra del sol mis velas el propósito de mis velas es que son con nombres únicos nombres de mi país nombres que cada vela tiene en su historia nombres que me llevan a mi niñez a mis raíces y eso es es una idea que les doy a ustedes para que también pues lo hagan esa es la idea que uno tenga su propio producto que uno tenga sus propias ideas uno tiene que ser auténtico uno tiene que ser único con lo que uno hace entonces el propósito que ustedes tengan lo realicen ok acá otra esta 10 de 2 pabilos entonces 2 pabilos necesitamos estar seguros que la etiqueta está correctamente puesta 2 1 2 4 5 11 9 8 9 10 10 10 quise hacer las etiquetas vuelvo a las etiquetas es así sencillas no me gustan etiquetas con cantidad de información no soy yo esa no soy yo entre más simple más bonito, más elegante es así linda deliciosa es cuando uno está haciendo el café en la mañana así huele esta velita que delicia café simple todos sabemos que en la vida hay niveles niveles estas me las ordenaron especialmente y las querían así con pabilo de madera y míralos que hermosas miren el color miren el pabilo entonces ya les dije para este diámetro de 9 uso el ahí al comienzo del video secuencia de video este es el número 4 entonces van al video primero y ahí van a ver que usé en esta vela que pabilo todo está ahí entonces si no se acuerdan no saben simplemente regresen a ese video y ahí van a ver exactamente todos los detalles que usé para estas velas la cantidad de cera la dije en en onzas y la dije también en en gramos entonces para que así ustedes la vean y es todo miren que hermosura si ve esto es agregarle decoración a la casa linda y la otra niña la quiso en este color blanca yo que quería blanca si ahora si suave ahora voy con lo de los la de los cuidados ya las coloqué de tal forma que vayan también si ve acá acá está casativa toda la etiqueta correcta y aquí tiene que ir esta igual al acorde con la otra no estas de tres oncitas estas son de bad naked bad naked las etiquetas están acá le tengo que cortar el pavilo a esta dos milímetros de la superficie acá está bad naked bad naked three bad naked estas me fascinan porque siempre que voy a algún lado vacaciones o necesito ir a algún lado siempre me llevo dos tres y donde voy prendo una velita y les juro que me ha servido mejor dicho me han salvado muchísimo de ciertas aromas que uno a veces encuentra en ciertos sitios y oh my god esta es la salvación le coloco los cuidados aquí también acá en esta de 10 onzas les les coloco aquí nuevamente de casativa coconut soy candol made in usa candol care 10 onzas 283 gramos esta es la que siempre va acá con estas velas con todas incluso con estas esta es de 3 onzas la de 3 onzas 6 onzas 7 onzas 8 onzas a todas yo les hago su etiqueta a todas muchas gracias por ver estos cuatro videos fue una experiencia muy bonita compartiéndolas con ustedes y nos vemos en el próximo video ¡Mmm! 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 ¡Gracias!